La princesa Eugenia es la hija menor del príncipe Andrés de Inglaterra y de su ex-mujer Sarah Ferguson. La joven royal es una mujer trabajadora e independiente que cumplió su sueño de trabajar y vivir en la Gran Manzana. Eugenia nació el 23 de marzo de 1990 en el Hospital de Portland, en Londres, y su nombre completo es Eugenia Victoria Elena. La pequeña princesita creció en el Royal Hodge, en Windsor Creek Park, la que era entonces la residencia oficial del príncipe Andrés. Con tan solo dos años viviría, sin sufrirla, la separación de sus padres, quienes, a pesar de haber roto su matrimonio, siempre han mantenido una buena relación, sobre todo por el bien de sus dos hijas. Estudió en prestigiosos colegios, entre ellos Marlborough College, el mismo centro al que acudió la duquesa de Cambridge. A los 12 años, Eugenia tuvo que ser operada de una grave escoliosis que padecía. Desde entonces, entre sus iniciativas solidarias, está la de recaudar fondos para el centro médico donde fue tratada, del que es además patrona. Hace unos años diseñó una pulsera para que las ganancias por la venta fueran destinadas a este hospital. Siempre inseparable de su hermana mayor, Beatriz, la princesa Eugenia comenzó a estudiar literatura inglesa e historia del arte en la Universidad de Newcastle y cambió sus lujos de palacio por una residencia de estudiantes para estar cerca de sus nuevos compañeros. Se licenciaría en 2012 con excelentes calificaciones. Sus primeros pasos en el mundo laboral fueron como becaria en la prestigiosa casa de subastas Christie's en Londres. Aunque compartía un apartamento con su hermana en el palacio de St. James, la joven Royal se marchó a vivir a Nueva York en octubre de 2013 para trabajar en una innovadora firma de subastas online. Durante un tiempo mantuvo una relación muy tecnológica con su novio Jack Brosbank, un joven que conoció hace unos años mientras esquiaba en Suiza. La pareja, que ha llevado siempre su relación con mucha discreción, vivió distanciada unos años ya que Jack siguió trabajando en Londres. Los que la conocen dicen que su personalidad es más parecida a la de su padre Andrés que a la de su madre Sara, quien parece que ha legado más su genética y personalidad a su hija mayor Beatriz. La princesa tiene actividades en su agenda oficial, entre ellas ser embajadora del comercio de Reino Unido en el exterior, porque aunque desde muy joven Eugenia ha querido ser autosuficiente y vivir de su propio trabajo y esfuerzo, ella no olvida que es nieta de la reina Isabel II de Inglaterra.